Ey, el Darry, el templo, ey, we come in la casa, yey, Chris City, listen, su, 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 D.O. Junior, el infante. Les va a gustar, como no, se van a quejar, como no, pero al escuchar quien coronó, miran el junto estelar, mi alma es el flow, van todos con piquete genial, como dos, se van a quedar, como dos, con este junto estelar, mi alma es el flow, va, como no, se van a quejar, como no, pero al escuchar quien coronó, dirán el junto estelar, mi alma es el flow, van todos con piquete genial, como dos, se van a quedar, como dos, con este junto estelar, mi alma es el flow. Quieren tener mi flow, eso no se apaga el chándal, siempre nos ropa cara, mis llamas del flow, me reclaman, mucho gusto, soy Darry, la para, quieren ser como yo, pero no tienen flow, tú y me miras y me dices hello, y yo les dije como let's go, ey, me quieren hablar del flow y la verdad que me causan risa, mi gente activa en Sevilla, lo presumido, la chis se les pisa, les da coraje que negro y moro estén rompiendo la pista, vengo de abajo y voy pa' arriba, veo muy buenas pistas, cuatro, uno, cero, cero, código postal de mi blog, el rumbo es activo si quieres ser, envidioso me quieren ver mal, para esos perras, sé que me intentaron matar, verán ready para tal guerra, en la serra mica, comiendo pesca y esto frito, mi alma es el flow, con mi rima te dejo frito, en esta ciudad, soy como el capitán adobo, traje flamenco, montado en un coche de caballo, no ha habido feria, pero estoy en la calle del infierno, silla de neia, fifty centisco, inferno, estoy en un patio, disfrutando de mi torrija, la calle siempre, con una caña rociera, mi alma del flow, estamos hechos una fierra, mira la cara, cara, que la primera, pisa, pisa, que la primera, y la base, dos, cieno, les van a gustar, como no, se van a quejar, como no, pero al escuchar, quien coro no, dirán, el junto estelar, mi alma es el flow, van todos con piquete genial, como dope, se van a quedar, como dos, con este junto estelar, mi alma es el flow, va, como no, se van a quejar, como no, pero al escuchar, quien coro no, dirán, el junto estelar, mi alma es el flow, van todos con piquete genial, como dope, se van a quedar, como dos, con este junto estelar, Mi arma es el flow Como no, se van a quejar, como no Pero al escuchar quien coronó Irán el junto estelar, mi arma es el flow Van todos con piquete genial Como dos, se van a quedar Como dos, con este junto estelar Mi arma es el flow Y si pensaste que mi flow Iba volando pa' amarte Con este estilazo vamos repartiendo arte Nos juntó Diop Junior Cada uno de una parte Ahora fusionados somos mi armas Que lo parten De flow y la calle, soy el conjunto Los demás son de snitch Pull up with my G's Crecir en la casa, les toca que sobrevivir El Weston Pinson, flow y my G's Que de esta vamos a salir Pensando en dinero, no se puede dormir Pero el H, solo quieres vivir Let's get it Pendo, kill the beat Date a dar, kill the beat D気 Send it D気 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 Gracias por ver el video.